Pasajes, patatas, malvalles, realidad o muerte, amenazas, gritos de muerte La violencia, injusta, irritables, armados, cruda, violencia, realidad, verdadera, humillados Sin palabras, aterrorizadas, en el chato de hoy, como van, dejan, sueños, muriéndonos, en sangre, la búsqueda de paz La destruida, la inocencia, la perfección Descerrados, impalobros, desmascados, de los nazos La violencia, la perfección Igual, dejaríamos, cansados, peorados, con temor, ya, un terror Siento mi miedo, tengo dolor, no, no, por ver la muerte Pasean, lentamente, campos, desastre, derutan, mi país Esclava, hola, cabalga Pasean, lentamente, campos, desastre, derutan, mi país